Tendrás que perdonarme mi amor por no robarte Pero a mí el destino así me acostumbró El tiempo cura mares, la vida a las tres vueltas La suerte siempre cambia y la mía ya cambió Sufriendo había vivido mi vida con martirio Pero ya he conocido lo que es el amor Cuando el destino cambia y cuentas con abrigo Si tú sabes contar ya no cuentes conmigo Vive tu vida y deja, deja que el mundo ruede Por allá hay corazones necesitando amor No cierdas la cabeza yéndote con cualquiera O causarás tristeza a tu pobre corazón La vida es solo una y hay que saber vivirla Hay que saber gozarla cuando llega el amor Dándole gusto al gusto pero todo con calma Quedando bien contento también el corazón Vive tu vida y deja, deja que el mundo ruede Por allá hay corazones necesitando amor No pierdas la cabeza yéndote con cualquiera O causarás tristeza a tu pobre corazón Oh 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 Gracias.